La intensa lluvia que se registró el pasado fin de semana ocasionaron que se inundaran las calles y colonias en la mayor parte de Ciudad Obregón. Tanto fue la copiosa lluvia que incluso el agua sobrepasó la banqueta y guarniciones, dejando como resultado algunos vehículos dañados por el nivel del agua. La mañana del sábado inició con una leve llovizna, subió de intensidad a partir de las 8 de la mañana y durante dos horas llovió con fuerza. Afortunadamente no se presentaron vientos fuertes. Todas las áreas sufrieron inundaciones y las partes más afectadas fueron el sector sur, oriente y poniente de Ciudad Obregón. El paso a desnivel de la calle no reelección fue cerrado parcialmente. Una patrulla obstruía el paso a los conductores y luego de analizar el nivel del agua, los oficiales permitieron por etapas la circulación al oriente. Por la calle sufragio efectivo y 200, los conductores de autosedán corrieron riesgo de quedar varados al circular por la calle completamente inundada. Por fortuna, el automovilista de una compacta unidad color rojo pasó sin problemas mecánicos y continuó su trayectoria. La calle Sinaloa, una de las más afectadas por la inundación, ocasionó que al menos un vehículo sufriera daños. El operador se aventuró para quedar atrapado antes de llegar al grueso del nivel del agua. A la altura de la calle 300, por esa misma rúa, unos señores caminaron luego de destapar algunas alcantarillas. En la colonia Faustino Félix, por la calle Michoacán, el nivel de agua subió más de 50 centímetros. Un grupo de menores sin medir peligro se lanzaron al agua como si se tratase de una alberca. Por fortuna, no se presentaron accidentes, ni tampoco nadie resultó con lesiones durante la pertinaz lluvia que dejó a su paso la tormenta tropical Lidia. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes. Informo para las noticias Tomás Valenzuela.